Cada día queda más claro que Andrés Manuel López Obrador padece un severo desequilibrio mental. Así lo indica su actitud autoritaria. Hace unos días le faltó al respeto a la Marina Armada de México. Ofendió a los marinos que todos los días luchan por la seguridad de los mexicanos, que dan su vida. Hoy llegó al aeropuerto de Veracruz y ofendió a los periodistas. Les dijo que estaban maiceados. Ese es el López Obrador de adeberas. Es el López Obrador autoritario, desequilibrado, desquiciado, pero también corrupto. Y hoy se descubrió cómo es. Se enojó porque vi a conocer la bodega donde Duarte guardaba información. Seguramente le preocupó que ahí hubiera información que involucre a Morena con los hechos de corrupción de Duarte. Duarte les daba dinero a López Obrador y tú lo sabes. No voy a permitir que este individuo desquiciado y bocón siga de manera impune, ofendiendo, lastimando, sin que tenga respuesta. Si quieres, López Obrador, combatir la corrupción, no lo hagas frente a los micrófonos. Hazlo frente a las autoridades. Aporta pruebas, como lo he hecho yo. Yo sí he combatido la corrupción. Tú lo que has hecho es vivir del presupuesto toda tu vida y vivir muy bien. Eres un corrupto, eres un bocón. Eres un corrupto, eres un bocón. Eres un corrupto, eres un bocón.